Buenos días, buenos días a los presentes, estamos aquí sesionando en la sexta sesión de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos. Adelante, señorita Secretaria. Gracias, buenos días compañeros. Daremos inicio a la sesión número 6 de la Comisión de Derechos Humanos, procediendo a desahogar el orden del tiempo. Punto número 1, verificación de QR y declaración de apertura. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, bienvenida a los asistentes. Punto número 4, asunto relacionado con la petición de apoyo del grupo Fratera C. Punto número 5, puntos varios. Punto número 6, cláusula. Procederé a leer, a tomar lista. Ciudadana Bertalicia González Pérez, presente. Ciudadana Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Ciudadana María Jesús Dómez Carrillo, presente. Ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas, presente. Ciudadana María Cristeleta Alcalá González, justificado. Bien, procederemos. Tenemos form, tenemos tres de cinco asistentes. Procederemos el punto número 2, que es la propuesta del orden del día. Y en su caso aprobación, le puedo levantar la mano si están de acuerdo. Gracias. Punto número 3, bienvenida a los asistentes. De nuevo, muchas gracias, gracias, señoritas y señoras regidoras, integrantes de esta comisión, y delicia de derechos humanos, comprometidos con la inclusión y el bienestar de los grupos vulnerables. Muchas gracias, y espero que los trabajos de esta comisión sean para el provecho de esta comisión. Muchas gracias, señoras y señoras regidoras. Hemos recibido ante esta comisión un escrito donde nos hacen una petición de apoyo el Grupo Fraternidad de Personas con Discapacidad de Patrición, AC, FRATER, AC, denominado. En el cual dice lo siguiente. Asunto, petición. Lic. Bacalicia González Pérez, regidora presidenta de la Comisión Heridicia de Derechos Humanos, presento. Por medio de la presente, recibo un cordial saludo por parte de la Asociación de Fraternidad de Personas con Discapacidad de Patrición, AC, deseándole salud y bienestar. FRATER, somos una asociación conformada por 25 miembros con diferentes discapacidades con las que se encuentran motriz, auditiva, visual, personas con parálisis cerebral y personas de la tercera edad. Nuestro apostolado es visitar e integrar a las personas que nos encontramos alegadas de la sociedad y de nuestras familias, social y espiritualmente. tratando que seamos más independientes. Para lograrlo, desarrollamos las capacidades de cada uno y hacemos retiros espirituales y visitamos escuelas para concientizar a las nuevas generaciones a que valoren su vida. Sin embargo, para desarrollar nuestro trabajo de apostolado, requerimos apoyo, tanto en acciones como en la especie. A continuación, nos permitimos detallar de dichos apoyos. 1. Rampas accesibles. Hay algunas que no son adecuadas. 2. Quitar postes que se encuentran obstaculizando el paso en las banquetas. 3. Adecuar y o reparar las banquetas. 4. Acceso a lugares públicos, entre ellos dependencias gubernamentales. 5. Crear fuentes de empleo para nosotros, ya sea en el sector público o privado, ya que nosotros también tenemos necesidades básicas y no podemos ser una carga para nuestras familias. 6. Transporte público con rampas. 7. Semáforos con sonido. 8. Andaderas. 9. Sillas de rueda. 10. Bastones para eminentes. 11. Aparatos para sordera. 12. Equipos de cómputo. 13. Regletas de braille. 14. Apoyo económico. Bales de gasolina para la comunidad de la asociación para poder asistir a los diferentes eventos. 15. Apoyo para contactarnos con empresarios de la región que puedan ayudarnos con donaciones que puedan ellos desistir de sus impuestos. 15. Son muchas las necesidades y cualquier ayuda que nos puedan brindar, asesorándonos para gestionar apoyo, será bien recibida. 15. Agradecemos su atención y nos despedimos fraternalmente, como sus atentos y seguros servidores. 15. Diciembre de 2016. 16. Patitlán de Marlos, Jalisco. Atentamente. Ciudadano Cristian Navarro Coronado. 16. Presidente del FURATE. 16. Este es el escrito de peticiones que manda esta asociación. 16. Compañeras regidoras de esta comisión, pues quisiera saber su punto de vista, propuestas para darle contestación a esta asociación. 16. Pues definitivamente yo considero que es muy importante apoyarles, puesto que consideran que desean integrarse por completo a la sociedad en la mayoría de lo posible. 16. Creo que muchas de las peticiones son factibles de acuerdo a que se canalicen a la dependencia correspondiente. Si bien es recibido por derechos humanos la decisión, pero considero que cada una de ellas tiene una línea para seguir el apoyo que yo creo valdría la pena desglosarlo de una en una para considerar hacia dónde canalizar y enviar la solicitud de apoyo. 17. Considero que la mayoría son posibles y que importa precisamente que quieran ser miembros activos de la sociedad, tanto en lo social, en lo oral y en lo económico. Y que ellos sean un ejemplo a seguir para tantos y tantas personas que por motivos diferentes estén viviendo y que no se sienten viviendo. 17. Encontró el consultor directo, que existe como un procedente de derechos humanos. 17. ¿Usted te trata también de la oportunidad de tener contactos con los referentes a este asunto? Tengo una notificación de que la gestoría ya lleva manejando este asunto de manera informal, que, desde luego, no tiene calmamiento. Pero sí ha tramitado muchos elementos de relación con personas individuos. Entonces, no sé si sería un medio por el que usted tuviera que explicar, además de todos los medios que tiene, como es residencia, que siempre ha apoyado estas necesidades prioritarias. Así como se apoya el que tiene hambre, el que no tiene nutrición, el que está encarcelado, porque está en la forma, pues realmente esos hermanos nuestros están, son parte de nosotros y tenemos que apostar por ellos. Realmente, si ellos están esperando de nosotros algo, no tenemos que recaudarnos y demás, es mucha obligación pensar en todo lo que incluye, en todo lo que somos personas. Las personas tienen muchas necesidades. Nosotros tenemos manos, pies, ojos, son todos los que están más iguales. Y yo quiero felicitar y agradecerle a usted y a Dios que nos da esta oportunidad de poder servir de una manera, por lo poquito que se pueda hacer. Eso es lo voy a mucho gusto. Gracias, regidora. Sí, ciertamente mis compañeras regidoras tienen todas las razones, todas sus emociones. En el gobierno municipal estamos obligados y es nuestra misión de trabajar por la dignidad de la persona mala. Entonces, estas personas con alguna discapacidad merecen un trato digno. Y el gobierno, y cada uno de nosotros que trabajamos en el gobierno, estamos obligados a trabajar por cumplir esa misión. Dar un trato digno y asegurar que vivan una vida digna dentro de su municipio. Entonces, con esa misión, tenemos a priori que darle solución a estas peticiones, porque son necesidades muy sentidas de este grupo de personas que tienen. Y con estos 16 puntos petitorios que nos hace, esta asociación recoge de alguna manera a lo pronto, cuáles son las necesidades apremiantes, urgentes a resolver, que creo que este gobierno con sus diferentes dependencias está en capacidad de resolverlas de inmediato. Yo haría la siguiente propuesta. Para los puntos que tratan de rampas accesibles, quitar postes y adecuar y reparar banquetas, mandar un atento absoluto a la dependencia de obras públicas para que le dé seguimiento a estas peticiones y resuelva de manera inmediata este punto. Para el punto 4, que sería acceso a lugares públicos, entre ellos dependencias gubernamentales, otro atento absoluto a la dependencia de servicios públicos. De servicios públicos con atención a servicios municipales para que tome captación en el asunto y adecúe esos accesos a los lugares públicos de los que hablan esta asociación. Para el punto 5, que es crear fuentes de empleo y el punto 15, que es apoyo para que sean contratados por empresarios, turnaríamos un atento absoluto a promoción económica para que ellos hagan las necesarias gestiones para que se logre este tipo de apoyos. Para el punto número 7, que requiere semáforos con sonido, también estaríamos mandando otro sorto a la dependencia de tránsito municipal para que, de alguna manera, vaya visualizando y es posible gestionando este tipo de apoyo que se requiere para estas personas y tengan un tránsito normal como todos nosotros. Para el punto número 8, 9, 10, 11, 12 y 13, que tiene que ver con el apoyo de andaderas, sillas de ruedas, bastones para invidentes, aparatos para sordera, equipo de cómputo y reglas de ruedas, estaríamos mandando también otro sorto al sistema municipal, ya que ellos en estos momentos estamos seguros que podrán darles el apoyo necesario a estas personas con estos requerimientos. Para el punto número 16, que es donde solicitan asesoría para gestionar apoyos, también mandaremos otro sorto a la dirección, perdón, al área de gestoría para que se ponga en contacto con ellos y, de alguna manera oficial, estén apoyándolos con esa asesoría que ellos quieren. ¿Qué opinan? Quiero saber su punto de vista. ¿Considero? 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 Si considero que es lo más adecuado y también generalmente nosotros como comisión de compromiso para dar seguimiento y supervisar que se lleve a cabo. Posiblemente algunos de ellos sean muy fáciles o inmediatos de atender, otros llevan un poco más de tiempo, pero creo que debemos encontrarnos y considerar estar cerca para que se haya llegado y estar evaluando en una próxima reunión para evaluar si es que ya se han dado resultados a respecto gracias regidora muchas gracias licenciada yo les quiero felicitar porque parece que ya tiene usted todo muy encuadrado en tal forma que solamente me resta decirle que usted ha 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 dividido todas sus peticiones y las ha enviado a los diferentes direcciones o conductos que pueden dar respuesta a las sociedades jefe creo que no podemos agregar más que estar pendientes de que esto que usted está solicitando a novedad de la posición de de los humanos para que se le digan no nada más que tener papel o que en la reunión sino que si llegue a su lugar ya usted no diría si no lo tenemos que ser nosotros ya muchas gracias esta condición edilicia tiene la facultad de tomar decisiones y de alguna manera turnar o hacer recomendaciones a las diferentes áreas o dependencias esto es lo que estamos haciendo estos turnos de exhorto se van a mandar en la brevedad y esperemos que las dependencias involucradas en este tema le den pronta solución muchas gracias gracias pasamos al punto número 5 que son puntos varios ¿existe algún punto vario a tratar? por mi parte no regidoras secretarias gracias punto número 6 clausura siendo las 9 con 45 minutos del día 8 de febrero de 2017 damos por cerrada la sexta reunión de comisión de derechos humanos gracias gracias de seguridad